... En este mes de octubre, que como todos sabéis, es el mes de la concienciación contra el cáncer de mamá. Aquí tenemos dos partes, a un lado están las compañeras de la asociación Sonríe a la Vida y por otro María José Puey y yo y Ana, que han hecho un reto precioso que se llama Amí, pero os cuento cómo llegamos a todo esto. La verdad es que son dos historias bastante paralelas, tanto Paki como Mappi son amigas y ellas viven en la enfermedad de Paki hace unos años, pues con la dureza que se suele vivir un cáncer de mamá y la operación y el posterior tratamiento. Mappi es peluquera y ella pensó en cómo podía ayudar a su amiga a que esos momentos de latinio en los que dejas de ser tú para tener un físico absolutamente distinto pudiera ser mucho más igual. Y ahora, en un momento Mappi os contará cómo consiguió hacer eso, comentando un poco una cosa nueva. De ahí surgió la idea de hacer una asociación, una asociación para mujeres, para darles información, para hacer autoayuda y sobre todo para que se beneficiaran de este tipo de posibilidad de mejorar su aspecto durante esta edad. Por otro lado, María José Puello tuvo que vivir la enfermedad de Ana, que para ella ha sido muy dura y quiso también ser solidaria con ella. Y bueno, pues pensando cómo y después de que pasara por ese momento Ana, ella pensó hacer un reto que ahora os presentaremos verdaderamente impresionante. A través de la página de Partistas en Red, nosotras pusimos la causa, la causa será hacer un banco, que ahora os explicaremos cómo, y el reto, que es el reto que plantea María José para conseguir el dinero que necesita la asociación Sonría la Vida, y ese reto os lo vamos a presentar directamente en un vídeo que ella ha hecho, que ella ha preparado para apoyar a la asociación. Somos dos amigas, nuestra amistad se remonta hace muchos años, ella corredora de medio fondo, yo... Y esa causa os la van a explicar ahora a las de la asociación. Hola, buenos días. Pues este es el pañuelo que creamos en su día para Paki, bueno, uno de ellos. Y nada, pues la verdad es que llevar un pañuelo sin cabello, es lo que decía Paki, que siempre ya te ve ni parte que estás enferma. Y la verdad es que con pelo, o sea, poniendo solamente un trocito de pelo, que fue lo primero que hicimos la primera vez, ya cambió. Y entonces lo que queremos en la asociación es llegar a tener un banco de pañuelos para que todas las enfermas de cáncer puedan acceder a ellos, porque hay personas que no tienen medios económicos, y por lo menos que durante la enfermedad que puedan verse guapas sobre todo. Y si nosotras podemos ver una sonrisa en sus caras, pues también vamos a estar muy contentas y muy felices. Y también vamos a tener unos libros de medicina para que también puedan todas las enfermas mirar ahí todas las dudas que puedan tener. Y bueno, y también en el tema de maquillaje, que pierden el pelo de las cejas y de las pestañas, pues también enseñarles un poquito a cómo se tienen que arreglar para que, ya que están enfermas, parezca que, pues eso, pues que están un poquito menos enfermas y pasen la enfermedad lo mejor posible. Y ya está. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el vídeo de esta convocatoria. No, 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 no. Me escucháis bien ahí, ¿no? ¡Suscríbete al canal!